El estreno del torneo venezolano en la edición apertura del 2018 nos llevaba al Monumental de Maturín para el Monagas ante Estudiantes de Caracas. Jugaba el último campeón defendiendo la corona. Y todo iba a comenzar bastante rápido en el partido. A los 18 minutos de juego, Carlos Suárez juega con Flores. La asistencia para el argentino Bogliotti, que define de esta manera, cerrando el puño y dándole firme a la pelota ante la salida del arquero para disimular la ausencia de Andoni Blondel, el gran goleador que tuvo Monagas en la pasada campaña. En el minuto 31, la chance va a ser para la visita. Una pelota que va a quedar suelta y le va a dar de aire Michael Márquez. Ahí está, remate. La pelota que se termina yendo desviado. Desviado a los 39, así que con una puntería exacta. La del dueño de casa, llegaba el gol de Joaquín Lencinas, después del córner de Cristian Flores. Cabezazo de Óscar González y el zaguero argentino. Aparecía en el segundo palo para empujar la pelota y marcar la diferencia. Monagas era más con la pelota al pie y lo estaba demostrando. Luis González saca este fortísimo remate que termina enviando al córner forero. Pero en los descuentos va a tener una nueva chance. González mete el pase para Carlos Suárez. Ahí está el de la melena para definir hacia el avioncito y termina resolviendo rápido para sorprender al arquero. Ponerlo muy cómodo en el resultado y también en el juego al equipo de Monagas que de esta manera se iba al descanso. Y en el segundo tiempo, rápido, iba a ponerse otra vez ventaja para estirar la diferencia. Salía mal en el fondo, Estudiantes de Caracas y la habilitación de Luis González para Johanner García en el segundo palo. Picabilitado el 24 y logra definir ante el arquero para estirar aún más la diferencia y darle tranquilidad al dueño de casa. Se iba a animar, Estudiantes de Caracas, más por obligación que por convicción. Ahí va a tener estas chances de tiro libre. Michael Márquez terminaba fallando a los 75. La chance es para John Dor Silva. La pelota se iba por arriba del travesaño. Y la última es esta, el tiro libre a las manos. Muy centrado de Edgar Silva. Nada iba a cambiar. En el estreno de la apertura, ganó el último campeón de Venezuela. Fue victoria de Monagas ante Estudiantes de Caracas por 4 a 0.